Parlamentarias 2015 El 6 de diciembre, 14.515 centros de votación serán habilitados para las elecciones parlamentarias. El único requisito para ejercer tu derecho al voto es la cédula de identidad laminada, sin importar si está vencida. Así, debes votar el 6D. Identificación Entrega tu cédula de identidad al presidente de la mesa para que registre tus datos en el sistema de autenticación integrado. Vota Presiona la tarjeta del candidato de tu preferencia y verifica que en la pantalla de la máquina aparezca la selección. Luego, presiona el recuadro con la palabra Votar y retira el comprobante. Dos formas de votar Seleccionar todo Presiona en la parte superior de la tarjeta de tu preferencia el recuadro Seleccionar todo. Así, estarás eligiendo al candidato nominal y la lista perteneciente a la misma organización política. Selección individual Presiona el recuadro con el nombre del candidato de tu preferencia que aparecerá en la tarjeta de su partido. Debes hacer otra selección para elegir la lista del partido que prefieras. Voto indígena Voto indígena Los electores del Zulia deben elegir un candidato indígena. Las opciones se presentan en la parte inferior de la boleta. Presiona el recuadro con el nombre de tu candidato. Depósito Una vez verificado que el comprobante de tu voto es correcto, depósitalo en la caja de resguardo. Firma y huella Firma y pon tu huella dactilar en el cuaderno de votación. El miembro de mesa te entregará tu cédula. Tinta Antes de retirarte de la mesa electoral, debes impregnar tu dedo meñique en la tinta indeleble como muestra de que ya ejerciste tu derecho al sufragio. Parlamentarias 2015